Un sector del Consejo de Pasto está solicitando la suspensión y cambio inmediato del operador del programa de alimentación escolar. No existe confianza en el operador y en la administración ante las graves inconsistencias en la entrega del PAE. Así lo manifestó el concejal de Pasto, Manuel Prado Chirán, quien pidió un cambio urgente en el municipio. Después de muchas falencias que se han presentado en las diferentes instituciones, con las demandas que han colocado los alumnos, con todo este problema que han llegado leche con larvas, difícilmente los padres de familia podamos confiar que siga operando esta institución, que realmente lo que ha hecho es colocar el temor, crear enfermedades, hasta el momento Secretaría de Salud no ha dado el informe de que haya personas enfermas por este lado, porque estuvimos con la educación trabajando, sin embargo para nosotros los padres de familia realmente nos queda esa incertidumbre. Nos queda la duda y para nosotros es mejor que la Secretaría de Educación haga valer las pólizas que realmente se firman y que se cambie de operador, se haga otra nueva licitación, porque hoy en día los padres de familia, si las cosas mejoren, ya nos queda la duda de que este operador va a enviar los alimentos en buen estado o que se va a entregar en buen estado. Para mí como padre de familia, indudablemente prefiero que se cambie de operador, que se queden los niños personalmente, en mi opinión, que se queden unos dos o tres meses sin alimentación, mientras se busca la operación de otros para que nos den nuevamente confianza. Hoy en día con este operador no tenemos la confianza suficiente para que continúe con el proceso. El cabilante dijo que no existe tranquilidad en ningún escenario ante los incumplimientos y falencias en la atención de los menores. Difícilmente, difícilmente, aquí cuando se tira la pelota el uno al otro para, entre comillas, para favorecer intereses políticos, porque realmente porque la corrupción parte desde ahí, indudablemente la asociación no es tan alentadora, cuando la base fundamental es la administración municipal, en base de la Secretaría de Educación, ellos son los que tienen que hacer el planteamiento, tienen que hacer la ejecución, tienen que ese contrato, darle vida al contrato, porque si no, ¿para qué sirva un contrato? No hay necesidad de firmar contratos, que se gane la situación, vaya y cójalo, ahí hay un contrato, hay unas pólizas, no nos da confianza la Secretaría de Educación, por ende nosotros del Consejo Municipal, muchos concejales hemos dicho a la Secretaría de Educación que realmente si le quedó grande ese trabajo de ser Secretaría de Educación, que coloque un pie atrás y que deje que venga otra persona que realmente tenga el valor, tenga la honestidad, la transparencia de hacer valer los contratos, hacer valer lo que es la educación. Los rectores tienen que ser, lo he dicho muchas veces, los rectores tienen que ser trasladados de un lugar a otro lugar, porque los rectores también hacen parte de ese problema, ellos tienen que certificar qué clase de alimentación está llegando a la institución, pero realmente hay también rectores que simplemente van a ejercer su función, no les interesa la niñez, no les interesa nada, sino simplemente devengar su salario. Por tal motivo nosotros estamos en esa lucha y en ese trabajo. El Consejo de Pasto se reunirá en los próximos días en un nuevo Comité Técnico de Revisión de Funcionamiento al PAE en todas las instituciones del municipio de Pasto.